Nueva temporada, nueva temporada, estamos a un minuto de la nueva temporada Tengo buenas expectativas, esperanza, ilusiones, no lo sé, yo siento que la van a romper Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños El mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento Link en la descripción Yo siento que la van a romper con el pase de temporada Ojalá sea el caso Tengo aquí algunos objetivos para canjear, a ver si nos dan puntos extras Porque por ahí se dice que estos puntos sí te los dan No sé si sea real o sea falso, ahorita veremos Hicimos una apuesta incluso acá en el stream para ver si es cierto que dan los puntos de experiencia Que no se canjena automáticamente Ahorita veremos chicos Pero yo siento que hoy la rompen Hoy siento que la rompen, hoy siento que van a sacar buenos jugadores O si no sacan buenos jugadores, van a sacar buenos sobres ¿Cuánto tiempo falta para el pase de temporada? ¿Cuánto tiempo falta para el pase de temporada? A ver, a ver Ok Experiencia 2050 reclamada A ver, ya me la dio Ya me dio la experiencia Pero vamos a ver Vamos a ver si sí me la suma en el pase Vamos a ver, no hay que cantar victoria todavía Si me dio la experiencia chicos Si me dio la experiencia que tenía guardada Para que apliquen ese hack Pero ok ¿Qué hay de nuevo en el pase de temporada? ¿Qué hay de nuevo en el pase de temporada? Pack de futbolistas de oro 281 282 Nace una estrella 384 En la siguiente página Son 7 páginas, ojo que son 7 páginas Ok, hay jugadores Hay jugadores Tenemos buenas noticias, hay jugadores Pack de futbolistas de oro para en pequeño Este, Tifo Tenemos un pack de 10.80 O tenemos a Podolsky Con 99 de tiro Podolsky con 99 de tiro 99 de tiro Tiene tiro potente más Balón parado Cabezazo potente Primer toque y tribela Tengo una pregunta ¿Será que estas cartas Sean igual que Y 5 de pierna débil 4-5 ¿Serán igual estas cartas Que las radioactivas Que darán más química? Porque si no Va a ser un poquito feo No tener esta carta Pues no la vas a poder meter 383 ¿Qué güel? O 183 Yo con todo respeto A qué güel Honestamente Yo mejor me iría por el 10.83 Un que güel está súper barato En el mercado Y va a bajar ahorita Por el pase de temporada Me iba con 10.83 Otro Tifo 2.85 Ok, 2.85 Dicen Imaginan que se puede evolucionar Podría ser buena idea Evolucionar ese Podolsky Flyer pick de 83 Otro Tifo Y aquí tenemos A dejen trabajar a Koeman Dejen trabajar a Koeman 20.83 Dios A ver En el chat ¿Por cuál se dirían? 20.83 O Koeman Yo me iría con 20.83 Porque la verdad No creo ocupar A Koeman La mayoría está diciendo 20.83 Todos 20.83 Ok, nueva carta También nueva carta Ahí se ve 5.75 Todo mundo dice 20.83 Sí, pues los Toti son mágicos Ok Player pick de 4.84 Ok Está bien Y otra carta Tenemos a Guají Doble 4 Elevado medio De la Liga de Francia Siendo francés Este está muy fácil de linkear Este puede ser buena opción Atributos Buen ritmo Tiro largo 99 Regate Este ve chetadito Agilidad 90 Reacción 92 Agilidad 92 Control de balón 90 Regate 91 Decentral regate Físico 93 Playstyle técnico Elegante Paso veloz Uy, uy, uy Este puede ser peligroso Acrobático Y playstyle plus De tribela O 10.83 La carta no se ve mal Pero No siento que mucha gente La vaya a ocupar Honestamente Y más tomando en cuenta Que se vienen Toti No lo sé 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 Esta carta no lo sé Veremos Ok, aquí 386 O 485 Yo como consejo Agarraba el 386 Porque En el 485 Hay mucha basura Y aparte hay que recordar Que el 485 Está en SBC Es una carta Que puedes conseguir Digo, es un sobre Que puedes conseguir En SBC Entonces yo digo Que mejor 386 Yo digo que 386 Está mejor De Oroprime Player pick de 85 Este puede estar Puede estar bueno Tifo 282 2083 O 387 Aquí yo agarré El 387 Yo en este agarré El 387 Y me fue bien Porque me salió Rodrigo de la Champions Junto con De Bruyne Y otra media Yo sé que tuve Mucha suerte Pero es que Los 387 Yo los aconsejo Agarrarlos ¿Por qué? Porque estos sobres Te sirven muchísimo Para hacer SBCs caros No sé Tipo Eusebio Tipo Mbappé Que va a salir Otra vez Mbappé Y ahorita en Winter Willcars Vamos a tener Muchos SBCs A cada día Entonces yo considero Que sería mejor Ir a agarrar el 387 Porque nos van a ayudar Para poder hacer Las plantillas caras Yo agarraría Aquí el 387 Aunque igual Si hacen mejoras de IF Y eso pues El 2083 Puede ser una opción Aquí este Tifo Player Pick De 85 Otra vez 1084 Este sobre me gusta Este 1084 No lo habíamos tenido En el juego Corríjanme Pero según yo Este no lo habíamos tenido En todo el juego El 1084 Más tifos Nivel 30 287 Ok Me gusta I like it Última página Chicos Última página A ver Ok Está Smith Está Smith Ahí ya la vi Ya vimos a Smith Ya vimos a Smith Antes de Smith Nos dan un pack De 85 más Nos dan un 580 Ok Y acá otro Player Pick Player Pick de 4 opciones De 85 más O 484 Yo aquí en lo personal Agarraba el 484 Yo agarraba el 484 No sé que piensen ustedes ¿Por qué lo digo? Yo sé que en el Player Pick de 85 Puedes tener muchas opciones De que te salga algo tocho Pero creo yo que es mejor Ir por el 484 Y tener chances De poder reciclar Esas medias 84 En otro SBC No es lo mismo Que un 387 Por si alguno me dice Ay pero el 387 Porque si lo Si lo Si lo Si lo Recomiendas Muy sencillo Porque ahí te están dando 3 medias 87 Que es difícil Que puedas sacar En un 2083 Es muy difícil sacar 3 medias 87 En un 2083 Acá en cambio Pongámosle que si saques Una media muy buena Ya es 88 89 Pero donde no te salga Y tengas mala suerte Yo mejor garantizaría Con el 484 Al menos te da para hacerte Una mejora de IF O algo por el estilo Yo aquí aconsejo Mucho más El 484 Ok Aquí Que el Player Pick Haz de la cancha Y por último Tenemos a Smith Smith ¿Qué más? Pack de icono básico Centurion Otro en 87 Ok Aquí Lodopatía Y Pack de 2084 Miren Les voy a decir algo Les voy a decir algo Chicos No Aquí no tengo a Smith Aquí no tengo a Smith Yo tengo a Smith En la cuenta secundaria Y les consta A los que estuvieron Ahorita en el directo Que yo estuve ocupando A Smith Hace rato Yo la tengo Y es muy buena carta De verdad Es muy buena carta Es Smith Pero como consejo En lo personal Yo no me iba con Smith ¿Por qué? Es buena y toda Pero no siento Que yo tenga una carta Que por cierto Van los sobres Que tenemos para Totis 400 sobres para Totis Desgraciados Este Pero en lo personal Yo no siento Que valga tanto la pena No es como que una delantera Que yo diga No manches No lo encuentro En otra carta Ni nada Creo que hay muchos Que ya tienen A un son del mes Que ya tienen incluso Que se están acabando Eusebio Que tienes a Daglish Que si te diste a Daglish Que incluso puedes poner A Salah el mes También como delantero Creo que Smith Es una carta Más sustituible Yo en lo personal No la agarraría Igual la voy a probar Le voy a grabar Su review y todo Pero en lo personal Yo no agarraría Smith Para mi yo si descartaría Esta opción por completo Smith no la agarraría Ahora La verdadera decisión Está En agarrar el icono De Centurion Básico Otro en 87 O agarrar el 2084 Por ahí estoy viendo Que la mayoría dice Que agarrarían El 2084 Les voy a dar Mi opinión En lo personal Yo también estoy de acuerdo Y agarraría El 2084 ¿Por qué? Porque este icono Básico Centurion Otro en 87 Es muy claro Que lo vamos a tener En algún momento En SBC Y aparte El simple hecho De que no me hayan Quitado los básicos De la opción De iconos Que te salgan A mi no me gusta esto Porque te puede salir Una porquería Por completo Si fuera Centurion Otro en O medio 87 Más Tal vez Tal vez Tal vez te la puedo Bancar Y te puedo decir Ok Vete por el icono Vete con el icono Pero al tener básico A mi me echa Para atrás Por completo Al tener en básico Yo creo que es mejor Que agarres el 2084 Y de ahí Si quieres hacerte un icono Con las medias Del 2084 Te haces el icono O te haces Otro SBC Yo en lo personal Creo No se si banquen Ahí en el chat No se si banquen Ahí en el chat Pero yo creo Que es mejor Que agarren el 2084 A Smith La descartaba Por completo Yo la tengo Ya desde hace Como un mes La he probado Es muy buena Y todo Pero tampoco Se me hace una carta Que yo diga No la voy a encontrar En ningún otro delantero No voy a encontrar Lo que tiene esta carta En Que se encuentro Ni de chiste La verdad Yo creo que no Y el icono Al tener básico Se me hace mucho riesgo Mucho 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 riesgo Yo mejor me va con 2084 La mayoría También está diciendo Que bancan Que si es mejor El 2084 Me agrada Me agrada Que la mayoría Diga que el 2084 Yo creo que si Por cierto Les doy ahí La proyección De los puntos Vamos a ver Que más salió Salió algo más A ver Aquí tengo Lo de Bueno Los canjes El bono De FUT Champions Lo de mejora De Ligars Nada más De temporada Pues si me dieron Los puntitos Que les dije Nada más 2084 para Totis Ajá 2084 para Totis 2084 para Mbappé 2084 para Eusebio Tienes muchas opciones más Eh Ve los objetivos diarios ¿Dónde están Los objetivos diarios? No me salen Los objetivos diarios Este A ver Me voy a salir Voy a volver a entrar Que por cierto Chicos Ya tenemos 2000 puntos De experiencia Extra Ya tenemos 2000 puntos De experiencia Dejenlo canjeo Que también les digo De una vez Ya tenemos Más de 400 sobres Para Totis Más de 400 sobres Para Totis Por ahí me preguntan ¿Qué me pareció el pase? Para mí está bien La verdad A mí me gustó el pase Creo que está bien No la rompen Por completo Pero es un pase Que está bien O sea Tiene jugadores Tiene sobres Se me hace un buen Un buen pase De temporada No me dieron Nada más ¿Verdad? Nada Nada más No 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 dieron Nada más Mejor que el de la pasada Sí Mejor que el de la temporada Pasada Sin ninguna duda Pero sin ninguna duda Sin ninguna duda Mucho mejor que el de la temporada Pasada Pero déjenme en los comentarios Chicos Ahorita aquí los del stream Me van a comentar ¿Qué les parece más a fondo? Pero Los de YouTube Díganme en los comentarios ¿Qué les parece el pase? A mí en lo personal Creo que está bastante bien También por cierto Acuérdense Si llegan en algún momento A juntar todos los puntos De acá Si llegan a juntar Todos los puntos de acá Les aconsejaría Que ya cuando llegan Al borde Al límite Ya no tengan Ya no ocupen más Los de temporada Los guarden Hay que guardarlos Porque ya vieron Que a mí sí me funcionó No canjearlos Los de El uniforme de invierno Tanto el de local Como el de visita También tenía el objetivo De jugar diario Y me dieron Dos mil puntos de experiencia Ahorita Así que como consejo Para la próxima temporada Para los viciados Y enfermos Una vez que completen el pase No sean desesperados Y no canjen Estas cosas de temporada Porque sí les ayuda A que tengan más puntitos Pero déjenme Su opinión Creo que el único Pero que puedo tener El único pero Es Smith ¿Por qué digo que Smith? Creo que me hubiera gustado Una carta un poquito más Que generara un poquito más De controversia Porque creo que todos Bancaron aquí Que Smith No es una buena opción Para agarrar en el pase De temporada Aparte pues ya la vamos A tener como en un mes Entonces ya van a ver Mejores cartas Mejores SBCs Teniendo a Eusebio Teniendo a Douglas Teniendo a Son Creo que Perdón Creo que Smith No es una gran opción Entonces pues Ahí me dejan Su opinión en los comentarios Pero A mí En resumen En resumen Me gustó el pase De temporada La verdad que estuvo Bastante bien Pero bueno chicos Me despido Los amo Dejen su like Comenten Suscríbanse al canal Y nos vemos Para luego grabar reviews Voy a tratar de tener La review de Podolsky Y de este Guaji Lo más rápido posible Los amo Cuídense Los te quiero Mucho Bye Bye